Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a Temas de Familia, un placer recibirlos en esta su casa, la casa de Temas de Familia, de todos ustedes los fieles televidentes que nos siguen todos los días, 10, 30 de la mañana y que además comparte con nosotros la temática que queremos que ustedes absorban, además de nuestros especialistas y puedan adquirir calidad de vida, tener calidad de vida, que es lo que siempre nosotros queremos que ustedes tengan, calidad de vida para que sean personas felices y sean ciudadanos evolutivos y ese es el tema que vamos a tratar hoy en Temas de Familia, ¿cómo ser un ciudadano evolutivo? ¿Cómo los valores, como el respeto, como el amor, como la dedicación pueden ser fundamentales precisamente para crecer internamente, para volvernos mejores personas? Así que desde ya les doy la bienvenida hoy en Temas de Familia, Ciudadano Evolutivo. La formación integral del ciudadano es una constante en diferentes demandas relacionadas con el desarrollo de los países, en las cuales se postula una educación orientada hacia la competitividad con valores que hagan preservar la humanidad dignamente. La educación debería estar dirigida a un desarrollo sustentable y no continuar prisioneros en los modelos desarrollistas propios de la modernidad, que al dar beneficios también han causado daños en la sociedad. Bien, y esa definitivamente a través de la educación que impartimos los padres de familia y los docentes también en las diferentes instituciones educativas, cuando nos complementamos y hacemos una labor maravillosa que es educar a ese ser humano que va creciendo y se va desarrollando, ahí es donde debemos precisamente imprimir todos esos valores que los seres humanos tenemos que tener ahí, listos para desarrollarnos como individuos, para desarrollarnos dentro de un núcleo, para desarrollarnos en diferentes roles además en la sociedad. Hemos invitado hoy a Temas de Familia para ampliar este tema y para de pronto especificar qué significa ser ciudadano evolutivo, de pronto no lo tenemos tan claro el significado de esta terminología, pues hemos invitado a Ana María Giraldo, quien es comunicadora social y periodista y quien además está realizando un proyecto importantísimo, independiente, además de cultura, que se llama así, Ciudadano Evolutivo. Ana María, placer tenerla con nosotros en Temas de Familia, ¿cómo estás? Gracias Patri, bueno, primero que todo pues agradecer esta invitación maravillosa, me da mucha alegría ese preámbulo que haces pues porque... Si te veía sintiendo, te veía haciendo, no sabía si estaba diciendo lo correcto o me estaba equivocando en el camino. No, me estaba sentando y de verdad me siento muy agradecida con ese preámbulo que hiciste porque indiscutiblemente el objetivo de Ciudadano Evolutivo es tocar en los corazones de todas las personas, tanto por supuesto de los padres, como de los niños, como de los adultos, de los docentes, de los políticos, de todas las personas, que el conglomerado, de la comunidad, porque tenemos un gran problema, que la gente no se ha apersonado y no se ha responsabilizado de hacer un aporte evolutivo, como hablábamos ahorita, que de allí nace el proyecto independiente de Cultura Ciudadana, Ciudadano Evolutivo, para ver si en algún momento somos parte activa de la evolución y somos parte activa en la construcción social de la paz. Ok. Estamos haciendo muchas cosas en detrimento precisamente de eso. Todos los seres humanos en algún momento de la vida hacemos algo que genera de pronto violencia, que genera inconvenientes. ¿Por qué? De pronto vamos por la calle y se nos atravesó alguien y empezamos a decir de cuánta cosa o le gritamos en vez de tener un poco más de tolerancia con ciertas situaciones y poner cada uno un granito de arena para mejorar precisamente esas situaciones que se nos presentan en la vida y en vez de atacar a lo malo, atacar a lo bueno, ¿verdad? Porque es que el atacar no solamente es atacar a yo a agredirte, sino atacar a abrazarte, a darte besos, a decirte una palabra de amor también. Yo pienso que es importante también atacar de una manera positiva. Tú acabas de decir algo muy importante. Es muy lindo concentrarnos en lo que debemos hacer, pero también es muy importante identificar lo que no debemos hacer. Y algo que cuando tú dices atacar y que vamos en la calle y que de pronto somos generadores y generadores de violencia es porque somos felices echándole la culpa al otro de tu mal genio. Somos felices echándole la culpa al otro de tus fracasos. Somos echándole la culpa al otro a nuestros padres, al vecino, a los hijos, a la pareja y que es que usted me saca la piedra o que es que por culpa suya es que usted me provoca. No, eso es totalmente inaudito. Ya tenemos que llegar en un punto. Estamos en una era que es la era inspiracional. ¿Por qué? Porque todas las personas se están reuniendo. Tú has visto, hay muchas religiones y muchas personas que están buscando y llamando a gritos. Se congregan. Y están llamando a gritos un consejo. Entonces llega la parte espiritual, ¿cierto? Aquí vamos a tocar un poquito la parte espiritual también, pero también tenemos que ser terrenales y responsables con nuestro papel en la comunidad. Ana María, pero yo quiero que tú describas y definas qué es un ciudadano evolutivo. Bueno, ciudadano evolutivo. ¿Cuál ya tú le pusiste ese nombre precisamente a este proyecto de cultura ciudadana además que se llama ciudadano evolutivo y tiene que tener una definición? ¿Cuál es? Sí, bueno, evolucionar. ¿Qué es evolucionar para ti, Patri? Te pregunto. Crecer como persona. Exactamente. Hacer las cosas que me van a hacer bien y a las personas que me rodean, a las que lo conozco y a las que no conozco también. Bueno, imagínate tú convertir. Tú eres ciudadano porque muésteme la cédula, tú sacas la cédula. Claro. Pero eres evolutivo. ¿Acaso eres generador de violencia en tu hogar? ¿Acaso eres generador de violencia en la comunidad? Entonces, ciudadano evolutivo es un hijo de la expedición a la felicidad. ¿Qué es la expedición a la felicidad? Una alternativa de comunicación para la paz. Me vi, pues nos vimos o todos estos años de investigación y experiencia me han llevado a identificar que teníamos que sacar un producto o un elemento o una instrucción práctica, lúdica, inteligente, asertiva, para que a la gente le toque el corazón. Porque hay mucho bla, bla, bla. Hay muchas conferencias y que todos entonces vamos a portarnos bien. Entonces, la paz y la paz y todo el mundo habla de la paz. Pero precisamente yo eso iba, Ana María, porque no es la primera vez que de pronto hay proyectos de esta magnitud con una visión muy linda, con ganas de querer cambiar algo, con realmente aportar ese granito de arena. Pero a veces pasa el tiempo y vemos este proyecto, el otro proyecto, el de más arriba. En el año de pronto hay tres proyectos similares. ¿Por qué este proyecto es diferente? ¿Por qué podemos ver que este proyecto sí va a funcionar y de pronto los que ya han pasado no han dado pie con bola, no han funcionado? Me encanta, me encanta esa pregunta. Mira, yo voy suavecito caminando como pisando huevos porque esto es activar conciencias. Cuando tú empiezas a hablar de la ética, empiezas a hablar de que o está bien o está mal, porque es que las cosas están bien o están mal. No hay nada a medio perro, no hay nada de aguas tibias. O tú te portas bien o tú te portas mal. Porque es que hay una justificación muy fácil que es. ¿Por qué hiciste eso? No, porque es que a mí me conviene. Pero no te estás dando cuenta que te estás llevando al otro por encima. Entonces la idea cuál es? Es activar las conciencias. Ese es el objetivo del ciudadano evolutivo. Y cuando hablamos de conciencia es cuando tú realmente haces un autoanálisis y te das cuenta si la culpa te pesa o no. Pero es muy bonito porque no es, oh, la culpa y el karma aquí horrible, que es que yo me voy a tolatigar. No, pero sí tenemos que ser muy responsables con nuestro comportamiento. Y para ser responsables, porque a veces actuamos y no sabemos. Ay, yo la embarré. Ay, no me di cuenta. Porque actuamos sin pensar. Exacto. No nos detenemos precisamente. En alguna época se le llamaba imprudencia. Exacto. Ay, como es de imprudente. Sí, sí, sí. Pero resulta que ese cuentecito, porque una justificación, esos son códigos. No es que yo toda la vida, claro, yo toda la vida he nacido imprudente, entonces ya la gente me conoce. Y yo soy así. Y yo soy así, el que me quiera, me quiere como soy, entonces yo sigo siendo imprudente y sigo embarrándola. Entonces esas son las mañas heredadas que traemos. Pero hay que cortar eso. Claro, porque se convierten en mañas, yo las llamo mañas atávicas heredadas. ¿Qué es el atavismo? Es esa herencia que trae defectos. Es como la mutación, sí, como la mutación de las especies. Entonces resulta que ya es normal decirle a otra persona, mira tú, pedazo de imbécil. No, eso no se puede decir. Entonces resulta que ya es normal mentarle la madre al peatón. Ya es normal decirle una mala palabra al otro conductor, que porque somos así, que porque la cultura. Miren, yo no soy barranquillera, pero me considero barranquillera y porteña. Vivo acá hace 16 años. ¿De dónde soy? La gente me pregunta ¿de dónde eres tú? Y yo digo, no, pues del mundo. Porque yo nací en Armenia, me criaron en Manizales, viví en Quito, Ecuador. Luego estoy aquí en Barranquilla, luego en Puerto Colombia y realmente es por el dolor a la gente que nace ciudadano evolutivo. Para introducir códigos en la cultura, que oxigenen la cultura, para que trascendamos la cultura. Mira, alguna vez estuve en una conferencia donde por supuesto pues magíster, PhD, gente supremamente preparada para algunas cosas. No para otras tantas. No para la conciencia, sino pues estamos muy, muy, nos estamos educando para un discurso amañado que nos falta siempre un escalón. Y el escalón es de la responsabilidad de la conciencia. Porque es que todos se dicen no, vamos. Y todos se van. Entonces sale un proyecto, ejemplo. Los políticos divinos todos, los quiero mucho. Pero indiscutiblemente a mí me aterra estas mesas de trabajo que son haciendo cuentas con los bienes de la comunidad. Ya no es dolor de la gente. Ya la gente no está doliendo. Ya no hay dolor. No, no hay, no hay dolor, no hay dolor. Entonces la gente tiene hambre, la gente no tiene salud. Tú pasas por encima de las personas y las miras y no te importa. La indiferencia es la que nos tiene en este país como estamos y por supuesto en las comunidades, en nuestros hogares. Hoy en día no te importa lo que hace el vecino. Si el vecino levantó a coñazos a la mujer, no, eso es problema de ellos, yo qué voy a hacer. Oh, bien, está bien. ¿Podemos hacer parte de esa multitud o realmente podemos hacer un acto de presencia y un aporte evolutivo? ¿Cómo hacemos un aporte evolutivo? Pero entonces a eso iba, Ana María, porque ¿cómo puede un ciudadano evolutivo ser parte y comenzar a construir socialmente la paz? Exactamente. Que es lo que quiero, creo que todos los seres humanos queremos, ¿no? Por eso hay mesas de diálogo, conversatorios, reuniones, viajes, se demoran tres años, y volvemos y seguimos en lo mismo. Pues yo tengo 41 y desde que tengo 41 están en la misma tónica. Entonces, ¿cómo yo, el televidente que está pendiente en ese momento de temas de familia, puede ser un ciudadano evolutivo y empezar a construir socialmente dentro de su núcleo la paz? Bueno, listo. Entonces aquí va. Son muchas instrucciones, pero podemos empezar por el principio, ¿ok? Primero, tenemos que identificarnos cuál es nuestra conciencia. Si nuestro comportamiento realmente estamos siendo responsables de ello en pro de la comunidad. Debemos activar el sentido de comunidad. Debemos tener compasión, pero la compasión no es, ¡ay, pobrecito! O tenerle pesar a otra persona, porque cuando tú le sientes pesar por otra persona, te estás sintiendo más privilegiado que ella. Error. Compasión es entrar en compás con el universo. Verte en el otro. Estas preocupaciones por el dinero, Patri. Es una cosa muy loca. La gente tiene que entender que el dinero no es el quick del asunto. La gente tiene que entender que el dinero no es el amor, el dinero no es la felicidad. Vea, yo lucho para que la gente se me traiga eso en la cabeza. Usted quiere prosperidad. Que si ayuda, ayuda. Claro, pero resulta... Pero no es, no es la base de todo. Pero es que el dinero te llega por añadidura. Cuando tú empiezas a comportarte y a tener esos pensamientos prósperos y empezar a ver todo en pro de la paz. Y tú empiezas a generar paz desde ti mismo, porque la edificación en los hogares y en las comunidades nace a partir de tu hogar. ¿Quién es tu hogar? ¿Cuál es tu hogar, Patri? Yo. ¿Tú? Es que desde pequeño nos dicen hasta en la religión que usted es el templo de su alma, que usted es el hogar de su alma. ¿Sí o no? Bueno, entonces si nosotros empezamos a edificar en el hogar para aportar a la... como ciudadano evolutivo, pero primero tengo que empezar desde mí, desde mi persona. Bueno, entonces Ana María, hay unas imágenes que queremos mostrarle a los televidentes, que vamos a ir pasándolas, pero tú nos vas a ir definiendo cada una de ellas y te invito a que sea después de la siguiente pausa para comercializar. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirlo en nuestras redes sociales temasdefamilia.com.co, a nuestro Twitter arroba telefamilia.tc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC.